Me presento en esta nueva edición del Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital que se va a celebrar en Gesegovia. Yo soy Kelly Fuello, profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Oviedo. Empiezo en este mundo de la educación mediática hace ya algunos años cuando realizo mi tesis doctoral sobre construcción del imaginario colectivo sobre el sur en las personas jóvenes a través de la publicidad dirigida por el profesor Roberto Aparici. Llevo unos cuantos años trabajando en una educación mediática para una ciudadanía global crítica y este año contamos para ello con un proyecto de I+.D. que estamos desarrollando que se llama Construir ciudadanía global con personas jóvenes analizando prácticas transformadoras. En este proyecto queremos ver las repercusiones que tienen los medios de comunicación y sobre todo las interacciones comunicativas que realizan los jóvenes en los contextos virtuales y cómo eso conforma su idea de ciudadanía global. Va a ser un gusto compartir con todas vosotras y vosotros un poco el trabajo que venimos haciendo en esta última fase y también todos aquellos trabajos que también hemos venido desarrollando sobre la educación mediática desde un enfoque feminista. Ojalá podamos tener ocasión de compartir y de intercambiar reflexiones como en anteriores ediciones. Un saludo para todos y todas.